Hola, voy a introduciros el módulo 6 que hace referencia a la aplicación de la biología molecular en diferentes aspectos relacionados con la agricultura. Con el desarrollo de la biología molecular, algunas tecnologías basadas en el DNA nos permiten mejorar los cultivos, por ejemplo, el aumento de la productividad, la mejora de la calidad organoléptica, la resistencia a sequías o a plagas. Además, podemos utilizar la biología molecular para identificar y conservar especies vegetales en bancos de germoplasma. Algunas de las técnicas de biología molecular que ya conocéis, como son PCR, RFLP, RAPIDS, SNP, AFLP, OSRAP, fueron rápidamente implementadas para su uso en agricultura. Las aplicaciones de la biología molecular en plantas para el aumento de productividad nos permiten el incrementar el número de semillas en variedades tan importantes como pueden ser el maíz, el arroz o las leguminosas. Dos terceras partes de las calorías consumidas por la humanidad provienen de estas especies vegetales. Además, es importante en ocasiones eliminar la cantidad de semillas, por ejemplo, la industria relacionada con la producción de zumos. Otro aspecto interesante que veremos durante el desarrollo de este módulo en las lecciones posteriores hace referencia a las micotoxinas. Las micotoxinas producidas por hongos son metabolitos secundarios que debemos tener en especial atención. Cada vez más encontramos cultivos con micotoxinas con actividad tóxica para las plantas, para los animales y especialmente para los seres humanos. Según la FAO, el 25% de la producción mundial de alimentos y piensos está contaminado con micotoxinas, especialmente los cereales. Estas micotoxinas se acumulan en los granos y son especialmente nocivas para el ser humano, afectando a diferentes órganos. La comunidad científica requiere de numerosas herramientas relacionadas con la biología molecular para conocer más profundamente los hongos y las micotoxinas y evitar su aparición en estos productos biológicos. Veremos en otra lección del módulo control de plagas. La toxina BT producida por Bacillus thuringiensis es un insecticida microbiano exitoso frente a diferentes órdenes de plagas de insectos en agricultura. Es una alternativa biológica a los plaguicidas. Los genes de la toxina BT también pueden utilizarse mediante la aplicación de cultivos modificados genéticamente, aportando diferentes ventajas en cuanto a nivel de expresión, la expresión de toxinas en un sistema de la planta en concreto, en un tejido determinado o a través de promotores específicos. Por otra parte podemos utilizar el control biológico de bacterias o bacteriófagos. Es otra manera de combatir las plagas utilizando directamente estos microorganismos. Las aplicaciones en biología molecular puestas a punto mediante estrategias innovadoras nos permiten realizar el control de una forma además respetuosa con el medio ambiente. Veremos en dos lecciones sucesivas diferentes estrategias moleculares aplicadas a ambos casos, a bacterias y a fagos. Finalmente os dejo con la relación de temas que vamos a ver en el presente módulo.